Ja, 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 reproduciendo, tú sabes, no, ¿verdad? Los menores calentones, los menores calentones, los menores calentones, se meten los callejones y no aguantan los tampones porque todos son maricones se embalan en los motores y se vieran igual a pieles de granábalos, tablones. Los menores calentones, 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 los menores, los menores, no hacemos veros contigo porque este eres un maricón, no te pases con este grupo, no destino que son, tú sabes que no me llegas porque yo soy el mejor y el bloque 18 se embalan con su tablón. Los, los, los menores calentones, 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 los menores calentones, se meten los callejones y no aguantan los tampones porque todos son maricones se embalan en los motores Si se vieran igual que los declaramos con tablones Los menores calentones 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 Ah, 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 ven produciendo Tú sabes, no, verdad, nada, está recordar Tú sabes, Aterriamusic, la compañía Moreno, la están corriendo